S.O.S. D. S.O.S. DET. S.O.S. ¿Qué cosa, Luz? S.O.S. ¿Estás haciendo reguero?, ¿no? I.O. ¿No? No, 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 no. ¿No? ¿Estás aquí? ¿Estás abajo? ¿Arriba? Comavier. A ver, a ver, a ver, a ver Miren el penda ¿Por qué no te quedaste anoche, como te dije? Porque no pagas las horas extra aquí Si las pagaran yo me quedaría Pero no es así, así que Permiso, disculpe O sea ¿Vas a venir a trabajar cuando quiera ahí? ¿Eso es lo que me estáis diciendo? Mire, déjeme recordarle lo que hizo el contrato En conformidad con lo establecido en el punto 15 Si se excede la jornada ordinaria máxima legal Las horas extra serán remuneradas Eso hizo el contrato, no lo digo yo Ahora sí, con su permiso Ya va a llover, weón Ya va a llover ¡Holio! 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 ¿Quieres, quieres ser quieto? ¿No se mueve? No, sí, estoy quieto ¿Quieres ser quieto? Sí, pero esto no, pago Nadie, no es nada No, 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 estoy quieto Ayuda No, 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 no Ayuda, ayuda ¿Qué pasó? ¿Folio, estáis rezando o qué? No, 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 es que es que esto es bien, no, si es que nada Sí, sí, disculpe, disculpe Ya ¿Está ahí mejor, sí? Sí, sí, sí Ya, yo pensé que estés rezando No, señor Ah, señorita, trabajado, no a rezar Sí, señor A lo mejor esta realidad, que yo no lo suele haga No, claro Es una baja de Quinajurrito Sí, no, vaya, vaya, vaya ¿Está bien? Sí, güey ¿No se vuelve a rezar, sí, güey? Sí, sí, ya Partió nueva Con cuidado Y después subo al segundo piso Ah, pero rápido Después para Andrés Sí, dígame Yo considero que así como está en oscuro No debería estar aquí ¿Y dónde debería estar? ¿El reposo? ¿En su casa? ¿Dónde es Nicolás? Sí, yo ¿A ver? Infectiblemente Podría decirlo Que el punto 20 Del contrato de Cicarito Que en caso de un accidente laboral Donde un trabajador resulte Temporalmente inhegritado para cumplir Sus labores Primero que todo Se ha llevado un centro de asistencia médica Cosa que usted no hizo Justo con eso Se le puede otorgar una licencia Buenos días Que el médico estime conveniente Todo esto usted no sabría Si eso era del tiempo Era el contrato Pero al parecer no lo hizo O a lo mejor sí, tal vez lo hizo Y aún así no se preocupa don Julio ¿Le parece que el jefe Hace bien estas cosas? ¿De esa manera? ¿Habló el sabio? Solo que hay que saber nomás Aunque esto no le convenga ¿Sabes qué? Me quedes aburrido Así que ahora Te vas ¿Ah? Sí, se quiere acumular el permiso No, no, no Yo te estoy diciendo Que te vayas Está despedido ¿Usted no lo puede despedir? Sí Si te puedo despedir No, tengo mucho trabajo que hacer O sea, yo el jefe Yo te estoy diciendo ¿Cómo que no? ¿O usted no lo puede despedir? Sí, no lo puede despedir Yo estoy en mi empresa Ándate Camilo ¿Qué te crees, weón? ¿Ah? Soy yo el jefe, weón Soy yo el que mando Así que estoy despedido, weón ¿Oíste? ¡Que me vais tratando! ¿Qué estáis haciendo vos? ¿Estáis grabando? ¿Por qué están grabando los hueones? Mira Estos hueones Se van a quedarse sal ¿Oíste? Están grabando los hueones Ridiculous Vaya a trabajar usted Pero usted puede quitar también Están todos los hueones de este bien No, no, no No, no, no No, no No, no, no Gracias.